Ahora, ¿cómo las saco sin levantar sospechas? ¿Cuál? Sigue sacada. Ah, sí, no, sí, 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 estaba acá todavía. Pero no, ya, ya estuve de salida. Ok, bueno. Chao. Eh, ya que te tengo aquí enfrente, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Qué sabe de Macarena? Nada, ¿por? Ah, es que le pregunté a tu viejo y a la noni hace un ratito y me dijeron que estaban muy bien, que posiblemente están esperando a su primer calato, a su hijo. ¿Qué? ¿Macarena embarazada? No, no, no ten idea. No, ni yo tampoco, mira. Bueno, la voy a llamar para salir de dudas. Ya, ¿me haces un favor? Sí. ¿Cuando la llames le puedes mandar mis saludos? Sí, claro. Sí, 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 sí. Y un abrazo también. Ya. ¿Y un beso, puede ser? Sí Y mis felicitaciones también Dale ¿Ya? Ya me voy Bye, chao ¿No me viste? No Chao Chao Claro, este chico, un poco pesado Ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy Santo y seña El río de Janeiro Sí, es de mi caja Ahí está Tuve que ingeniármelas para entrar y salir de la casa Pero Tarea cumplida Joder, muchísimas gracias Estaba usando el mismo traje los siete días de la semana ¿Y la verdad no tenías más ropa? Una larga historia que ya te la voy a contar después Maca Le pregunté a tu hermano Ratatouille Y a la Noni Si sabían algo de ti ¿Por qué hiciste eso? Quería saber ¿Y sabes qué me dijeron? ¿Qué? Habla, pues no te va a ser interesante Ellos piensan que tú estás muy feliz Y que incluso Estás planeando tener tu primer bebé ¿Un bebé? Bueno, no ponías de mi existencia, Joel Y voy a te dar un bebé Es lo que me dijeron Ahora sí, yo ya cumplí Y ya me retiro Espero volverte a ver pronto Bueno, muchísimas gracias por mi caja Y sobre todo gracias por guardar mi secreto Ya sabes que conmigo puedes contar Para que sea Te quiero mucho Mejor amigo Dicen que cuesta llegar lejos Pero mi camino ya es una admiración Y yo solo tengo un sueño Es cada día ser mejor Y si tropiezo me levanto Su mejor amigo Por ahora Hola, Ale ¿Y ese milagro? Hola Qué lindo escuchar tu voz Sí, te quiero llamar hace días Pero por una u otra cosa se me pasaba Me imagino ¿Y cómo estás? ¿Sigues siendo la mejor chef de Lima? Sigo trabajando para hacerlo Igual ya estoy mucho más afianzada en la cocina Mi papá me está dando más libertad Y esperemos que también te dejen vivir Bueno, y cuéntame tú ¿Es verdad que estás embarazada? ¿Qué? ¿Yo? No ¿Quién te dijo eso? Joel Estuvo acá en la casa Y mi papá y Frencheca se lo comentaron Por eso te estoy llamando para saber si es cierto No, no, es mentira No está dentro de mis planes ser mamá Por ahora Ah Bueno, pensé que podía ser verdad ¿Mamá acá? Aquí estoy Se fue la señal Te decía que no No estoy embarazada No te preocupes ¿Y Mike? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien Bien, muy bien Gracias por preguntar ¿Está por ahí? Me gustaría saludarlo No No, no está acá Porque se fue a hacer compras Ok, entonces Mándale mis saludos Yo se los doy Gracias por llamar Me encantó escucharte Y saber que estás bien Nos vemos pronto Chao, Maka Te extraño Esa voz Algo no está bien Llegaste a ver a Ana Lucía, hijo ¿Ana Lucía? No, ¿por qué? Porque estuvo ayer por la tarde, por aquí ¿Vino a buscarme? No Vino a vendarme ropa Pero aproveché la oportunidad Para decirle que por su culpa Tú y Yuli habían terminado Y que por favor Se mantenga alejada de ti Hasta que resuelvan todo entre ustedes Es que ¿Y tú por qué le dices eso? Porque Cristóbal y Yuli todavía se aman, papá Pero no te das cuenta Que tu hermano no va a llegar a ningún lado Con la enfermerita esa Con Ana Lucía tiene más proyección Yo no necesito a Ana Lucía Para cumplir mis metas, papá Bueno, por lo poco que he visto Me parece una linda chica Ana Lucía Quizá Pero uno en el corazón no manda Ay, por favor, ya te pegaron sus huachafas Los del frente Me saca de quiso esa gente Ya, el punto está En que yo no quiero nada con Ana Lucía ¿Ok? Se acabó Sí, una última cosita de Ana Lucía Eh, me dijo Que mañana quiere ir a ver el restaurante Porque le gustaría hacer un evento de moda ¿Un evento de moda Hacen el Francescas? Me parece interesante Me parece fantástico Que vaya a verlo sin ningún problema Ok Ahora sí Se acabó el tema Mira, me escribieron de la agencia Ya están cotizando los boletos ¿Boletos? ¿A dónde se van? A la China A cerrar un trato ¿A China? Sí Será un viaje maravilloso ¿Cuánto tiempo se van? Dos semanas Pero no te preocupes Que dejaré todo en orden Esas fechas en el Francescas ¡A la China! ¡A la China! ¡A la China! ¡A la China! ¡Suscríbete!